Música Gente, ya me estoy despidiendo de Tilcara, un pueblo en el que estuve hace 10 días en Argentina y voy para otro pueblo, aquí a unos, o sea, a unos 40 minutos, más o menos y bueno, les voy a mostrar la manera en la que yo viajo, porque en Argentina pagar buses y pagar pasajes es recontra caro, es casi imposible entonces nada, yo hago dedo en la carretera y bueno, esto va a ser una chocoaventura yendo a dedo a Purmamarca Música Música Después de caminar un rato llegamos a la ruta, vamos a empezar a hacer dedo vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos para que nos recojan y cuánto nos demoramos para llegar a... para llegar al pueblo al que vamos son las 12 y 45 de la tarde vamos a ver a qué hora me recogen bueno ya me recogieron mi gente 4 minutos 4 minutos que me recogieran bueno fue rápido el primer dedo nos recogieron en 4 minutos bueno avanzaron 6 kilómetros ahora estoy otra vez en medio de la ruta dos cosas y bueno vamos a seguir haciendo dedos y justo me dejaron en algo que se llama la paleta del pintor miren por qué miren por qué miren por qué se llama la paleta del pintor sí qué estamos esperando a ver qué sale vamos a ver cuánto tiempo más pasa para que me vuelvan a recoger ¿eh? 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 ¡ah! 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 bueno bueno después de una ¿cuánto? ¿cuánto? dos horas en la ruta recogió aquí mi brother, un buen carrito directo a mi destino, dos horas estuve en la ruta y bueno hola que tal como estas? bien super mira por acá vamos llegando a Burmamarca 3 horas, 3 horas haciendo dedo, bueno ya llegamos, me fue bien el día de hoy, bueno así es como yo viajo porque no me da para pagar buses sino que me toca salir a hacer esto y bueno, yo estoy muy linda, los paisajes y bueno ya llegamos oficialmente al parque de Burmamarca, esa ha sido toda la aventura y bueno hasta la próxima